Música Yo creo que este es el momento para lanzar una estrella internacional de la canción como usted ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque una anécdota que llega vía la persona que se llama Mercha, Merlina Galera Nos dijo que usted está acostumbrada a brindar recitales nocturnos a la hora de compartir la habitación ¿Esto es así? Es verdad ¿Es crónico? No sé si es crónico, pero pasa bastante seguido ¿Y dónde estaría el estilo musical? ¿Es algo más? ¿Es heavy metal? ¿Es una música lenta? ¿Ronca siempre? Es un sonido natural que no lo puedo evitar Pobre Mer, la volví loca, sí, no sé Pero siempre me pasó con ella, para mí que es un man Hace muchos años que estamos juntas, viajes juntas, competencias Y siempre nos tocó la misma habitación Y ya los últimos eran, bueno, vos dormís en esta cama, yo en esta cama Y en el medio ponemos la mesa a luz o algo que pueda chocarte O que no te pueda tirar nada O cosas que no me pueda rebolear Inconscientemente, no sé, porque era cuestión de que me duerma para empezar a roncar súper fuerte Y me rebolea, me da vuelta, me zamarré Yo nunca me entero, pero dice que es la única forma de que tengo de que me calle Y si no, tenía que esperar a que ella se duerma Para yo poder ir a dormir ¿Casi con violencia o no? No, yo no sé Yo creo que si me pasaría a mí, sería un poco bruta Porque querer dormir y tener a alguien constantemente roncándote al lado y fuerte Pero bueno, pobre Me tengo que aguantar varios viajes así Y no me puedo quejar, la verdad no me puedo quejar Yo nunca me enteré si fue con violencia o no Yo duermo y duermo Duermo Cami, hablando de los viajes O sea, más allá de lo deportivo ¿Qué se valora de lo extradeportivo? No, increíble Tener la posibilidad de conocer un montón de lugares Culturas diferentes Gente, un montón de gente Uno, si bien va a competir A mí me pasó mucho que Sigo personas que para mí son increíbles Que los miro por internet, los tengo en Instagram Y tener la posibilidad de ir y verlos en vivo Y competir y compartir momentos Son cosas que no te las da nadie Y también aprendes a valorar un montón de cosas Que después cuando volvés decís Pucha, qué increíble todo esto Porque uno Hay personas que por ahí sí lo pueden hacer Pero hay otras que Fuera del deportivo Yo personalmente no creo que haya tenido la posibilidad De conocer todos los lugares que conozco Así que súper agradecida Súper agradecida con eso Bueno, estamos en el 2018 A la hora de hablar de lo que sigue Cuáles son los sueños y los proyectos Y ahora, bueno, este año bastante cargado Se nos vienen los selectivos para el Pre Panamericano Tenemos Panamericano, está el Mundial Hay Copas del Mundo Yo próximo objetivo personal Los Juegos Panamericanos Por una cuestión de que nunca Años anteriores no logré clasificar Y es una meta que necesito cumplir Para mi persona Y bueno, después del Panamericano Lo único que me queda así como torneo a nivel deportivo Son los Juegos Doble turno a rajatabla A rajatabla De lunes a lunes No queda otra Pero bueno, eso sí Salvo los domingos que me traen a pasear a Tandil Claro, es así Somos reviseros Hacemos de todo Hacemos de todo Somos multitasking Ahora Fuera del tiempo que me imagino Que para todo deportista Alto rendimiento Es poco Sí ¿Qué hace Camila Aclesa Cuando no está haciendo gimnasia? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le apasiona un hobby? Me gusta mucho el tema de la fotografía Ahora, esta temporada que pasó Logré trabajar en un local De fotografía Así que tratando de aprender Lo más que se pueda Y nada Y después cubriendo Algunas notitas de fitness Y salud Claro Está haciendo a cara de rota La locución No, es muy buena Muy buena Se paró Bueno Vamos a ver qué onda Y nada Familia Mucha familia Amigos Soy muy familiar Y nada Es como nos criaron Y tenemos una unión Que no se va a romper Bueno Investigando En la página De la Federación Internacional De gimnasia Dice que usted No solo habla castellano Dice que habla mandarín ¿Esto es así? No, no es así Esto es mentira Bueno Esto es una denuncia pública Para la página referente Del mundo Mandarín Y bueno Que uno va afuera Y de alguna forma Hay que hacerse entender Cuando necesitas algo Y es lo que sale No sé hablar inglés La verdad que no sé hablar inglés Pero Mandarín estamos hablando De La conjunción De las lenguas Asiáticas Se podría decir Que sí Bueno Tenemos que cerrar Ok Mensaje final Cámara 1 Ahí plano abierto Del señor Gaspar La Cabana Lo que quiera transmitir Ahí Puede decirlo Para quien quiera Yo más que un mensaje Tengo una consulta Una duda técnica A ver Me llegó Un rumor Que dicen que Antes de los 200 metros Del piso La gente se desvanece Cuando se tiran paracaídas Puede ser Vos sabés que Me contaron una vez Que Fuimos al Aeroclub Si Y Una persona que Se arrojó En el lanzamiento De paracaídas Y llegó Medio mareado Al piso Medio mareado Medio mareado No fue lo que Pero se despertó rápido Mira al toque Un par de cachetazos Si Exactamente Y después Y una buena bebida Olvidate Siempre Pum para arriba Claro Energizante sobre todo Sobre todo Un gator Agüita Si Con azúcar Con azúcar Mucha azúcar Si Y Y Y tenemos problemas Para conducir En las arenas blandas Es verdad Se complica Se complica Llegar a los destinos Es verdad Si Igual Yo no se porque Bueno Estás oficiando muy bien De periodista Porque Hiciste Una de tus Averiguaciones Si Si En una carrera Que íbamos a ir a Curir a Pinamar Fuimos con El señor Lasparla cabana Una fotógrafa Y Nunca llegamos a la carrera Porque bueno Nos quedamos Había Unas arenas blandas Como dijo usted Que bueno Imposibilitaron Nos quedamos Básicamente Está bien Bueno Muy bien Es el laburo De periodista Viste Estoy aprendiendo De vos Ponele Ponele Bueno Seguimos De esta manera Haciéndole un ping pong Al señor Juanma Les mando un saludo A todos los que me conocen Los quiero mucho Y vamos por más Camila Que esa Un lujo Seguir conectado De esta manera Al planeta de bienestar Tras la pausa Que ya venimos Música 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 Música